Vamos para agarrar el volante, va a ser el volante, acerca las manos una vez y una vez y suba el volante Tienes que girar con el sistema de maleta Y tu mano derecha es un láser, vas a ubicar ese láser en los anuncios que sea como continuar, siguiente avanzar o volar Y le vas a dar clic con esto, listo, preparado Y como ves, ¿el freno? Te siento Tienes que escuchar muy bien ahora, uno es el que te va a decir que te sientes, que te pares, ¿vale? Que juegues visto, dale continuar Es excelente Ahora, ¿sí? ¿Cómo le va a dar a lo que a ella? Tiene una problema Y ya no está la fe Esa es la fe Yo voy a declarizar con la queda Y ya no está la fe rojo